Ahora sí, os voy a presentar a Alberto Sanfeliu, viene del Instituto IRI, nos va a presentar un robot fantástico, TV, lo vamos a tener aquí quietecillo y sin hablar mucho porque si no nos distrae, pero bueno, vais a ver vídeos excelentes, una presentación muy divertida seguro, porque es un robot curioso, así que nada, quiero que empecemos un poco en hora, le cedo el micrófono, le pido un aplauso a todo el mundo para él, gracias por venir de momento. Bueno, gracias, os voy a explicar un poquito qué es esto de la robótica urbana y en dónde, en qué contexto está, esto viene de un proyecto europeo que empezamos en el 2006, un proyecto de estos de investigación, en donde trabajamos, queríamos entender claramente cómo podíamos poner robots y qué clase de robots teníamos que incorporar en ciudades o pueblos y que nos sirviesen para ayudar a la gente, esta es nuestra idea de este proyecto. Entonces, primero de todo, tal vez nos tenemos que hacer una pregunta, ¿para qué necesitamos los robots? Ya sabéis de que los robots se utilizan para tareas industriales, producción, transporte, manutención, esto ya los conocéis porque hay millones de robots trabajando en las fábricas. Tal vez también habéis visto ya, para explorar zonas difíciles o peligrosas, pues estos robots que se mandan a Marte, pues para hacer exploración, o a la Luna, o a robots submarinos, este tipo de robots que ya conocéis, que habéis visto, muy pocos, pero ya hay, para que nos defiendan, esto no nos interesa, al menos a mí no me interesa, esto se ve mucho en las películas de ciencia ficción, pero en la realidad nosotros no vamos en esta orientación. Vamos, por ejemplo, para que nos cuiden nuestra salud, sí, esto es un tema muy importante, donde ya empiezan a haber robots que permiten hacer operaciones de forma automática, ellos solitos, pero yo me voy a concentrar ahora en uno muy concreto, que es robots que ayuden a mejorar la calidad de vida en nuestras casas, pueblos y ciudades, esto es de lo que hablábamos en el proyecto europeo. Hay una iniciativa actualmente que estamos trabajando, que se llaman FED Flagships, que son proyectos de investigación muy grandes, que se van para 10 años, en donde queremos desarrollar en Europa robots al servicio del ciudadano. Hay un vídeo, que desgraciadamente, nada más vais a ver un trocito, nada más de este vídeo, que habla de esta idea del robot companions, y para qué sirve. La idea de este conjunto es que en Europa queremos realizar miembros biónicos, aquellos que os acordáis de hace años que se hablaba de la biónica, pues miembros biónicos que permitan rehacer partes del ser humano, de forma de que tenga la misma capacidad que tiene un ser humano, que no tenga problemas de discapacidad. Robots que nos sirvan para ayudar en tareas, por ejemplo, en las tareas urbanas que os explicaré hoy, o en las tareas domésticas, o en cualquier tarea en las cuales nos facilite la vida al ciudadano. Esa es la idea. Aquí veis algunos de los robots que se han ido desarrollando. Por ejemplo, fijaros que se habla de que los robots puedan ser sirvientes, esto sería alguna de las cosas que podrían hacer. Esta es una prótesis totalmente robotizada, que ya existen prototipos, lo que pasa es que todavía no están comercialmente, hay algunas prótesis muy concretas que sí que están, pero que son muy sencillas, las más complejas todavía se están desarrollando, y hasta que no tengan la seguridad suficiente no estarán disponibles. Bueno, aquí veis hay trozos de películas de ficción y trozos de realidad. A la derecha es un robot creado en Europa, un pequeño robot humanoide, en donde se están investigando diferentes tareas de manipulación, de comportamiento. Bueno, estas son típicas cosas. Lo que queremos nosotros con este programa en Europa es acabar desarrollando y entendiendo cómo serán estos robots del futuro y que nuestras empresas los puedan construir y los vendan. Y con lo cual desarrollar un nuevo tipo de modelo socioeconómico basado en este tipo de tecnologías. Bueno, lo voy a pasar. Para que tengáis una idea, la historia de la robótica es muy reciente. Las primeras en Asimov, en el 42, publicó las tres primeras leyes de robótica, que probablemente ya las conocéis, pero el primer robot real no apareció hasta el 1951, que era un brazo robot que se utilizó para las primeras centrales nucleares, que aparecieron en aquella época. Bueno, en realidad todavía no habían aparecido. Eran los ensayos que se hacían. En el 61 apareció el primer robot industrial, que ahora hay muchísimos, hay millones que se utilizan en la producción industrial. También el robot espacial, el Viking 2, que fue en el 76 a Marte. Después, en el 86, Honda hizo el primer robot humanoide que habéis visto muchas veces. Otro que el primer robot de Honda fue en el 97, en el 86 empezaron la construcción de los primeros robots caminantes. Y en el 2011, por ejemplo, se ha enviado hace poco un robot al espacio, que es un robot que tiene dos brazos y está en la estación espacial Alfa. Y este va a ayudar a los astronautas a hacer diferentes tipos de tareas. Bien, en esta década de los 60 al 2000, fundamentalmente se ha orientado robótica a robots industriales. En las próximas décadas hablaremos de robots de servicio, de medicina, robots urbanos, aeroespaciales, es por donde vamos. Fijaros que en 50 años lo que hemos hecho, empezábamos en los 50 con los primeros elementos electrónicos, con el primer computador. Y ahora ya tenemos unos robots que empiezan a hacer cosas inimaginables hace 50 años. Bueno, aquí veis los robots de la ciencia ficción, que habéis visto en todas las películas. Y aquí veis la robótica en el año 2011. Este tipo de robots que veis aquí son robots experimentales, todos ellos. Pero son robots que ya hacen una serie de tareas que las podríamos decir muy similares a las que hace el ser humano. Evidentemente, cada uno de ellos no son robots que todavía estén en producción. Son robots prototipos. Estos robots que veis más, esta chica y este es Hiroshi Isiguro, que por cierto estará dando una conferencia en Barcelona en noviembre, dentro del Congreso Internacional de Visión por Computador más importante del mundo, que lo hacemos en Barcelona. Pues este, el Isiguro, hizo un robot que es una réplica de sí mismo. Después veremos algún vídeo. Bien, la idea de la robótica urbana es que mejore la calidad de vida en los pueblos, las ciudades, mediante lo que llamamos la robótica ubicua. Ya veré menos lo que es. Pero, ¿para qué es? Para mejorar la vida de la gente y en un futuro próximo a las personas de la tercera edad. Pensar que de aquí a unos 20 años, en algunos países, el 25% de la población ya tendrá más de 65 años. Cuidado, porque esto será un factor enormemente incidente, que tendrá una incidencia enorme y tenemos varias soluciones. Que nos venga gente a ayudar a las personas mayores o bien que nos vengan robots. Algunas sociedades ya están apuntando en esta dirección. Concretamente Japón está apuntando en esta dirección. Bueno, otras cosas, reducir la polución. Las ciudades se van a convertir dentro de unos años en ciudades peatonales. O, no todo completamente, pero en zonas de ellas sí. No habrá coches. ¿Qué puede haber? Pues un robot como Tibi, o otro tipo de robots que nos ayuden, que nos acompañen, que nos guíen. Este tipo de robots seguramente los veremos no de aquí muchos años. En pocos años empezaremos a ver robots en la calle. Los robots en los edificios públicos ya existen. Ya hay algunos robots prototipos que ya funcionan. Y dentro de pocos años ya hay empresas que están produciendo robots para que se den asistencia en centros de convención o en centros como este. De aquí a pocos años ya será bastante normal verlo. No digo muchos años, pocos años. Otras cosas es mejorar servicios urbanos, transporte, movilidad. Mejorar servicios en situaciones de emergencia. O servicios sociosanitarios. Aquí veis una transparencia en donde veis diferentes servicios que pueden darse en zonas urbanas. Y sistemas de información al ciudadano. Ahora tenéis los teléfonos, por ejemplo, el 012. Pues esto será en lugar de 012 habrá un robot que dará, en ciertas zonas, que dará información de este tipo. Movilidad, ayuda a los descapacitados, pues como las sillas de ruedas que ya existen, pero completamente autónomas. Que guíen a las personas de un sitio a otro. Tránsito, limpieza, vigilancia, transporte público, que se hagan ya con sistemas robotizados, vehículos que vayan autónomamente. En realidad estos vehículos ya existen, ya veréis que ya se han desarrollado. Se han desarrollado prototipos que están casi al nivel de poderse incorporar en las calles. Casi, no digo que estén. Casi. Otros son situaciones de emergencia, en incendios. Nosotros tenemos ahora un proyecto, que por cierto habéis visto aquí los quadrotors volando. Quadrotors pero con un brazo para coger y construir estructuras en cualquier sitio. Y esto es lo que vamos a hacer. Es un proyecto europeo, cuatro años, y nuestro objetivo es que haya robots que autónomamente construyan cosas. Con todo desarrollado, no solamente el guiado que ahora habéis visto telecomandado. Completamente autónomo, con sistemas de visión que perciben, que se dan cuenta dónde están, cómo enganchar las cosas, cómo cogerlas, cómo cooperar entre ellos. Son cosas que estamos trabajando actualmente. Pues esto servirán para situaciones de emergencia. Un caso muy concreto es el reactor nuclear que habéis visto en Japón. Si hubiéramos tenido robots, pues hubiéramos salvado muchas vidas humanas. Bueno, pues eso es un futuro que nos estamos yendo hacia allá. Y es muy posible que dentro de pocos años lo tengamos ya disponible. Bueno, otros robots. Aquí veis robots de limpieza. Aquí estos que están a la izquierda. Estos son robots de limpieza que han estado haciendo pruebas en pueblos durante dos meses transportando balsuras de limpieza. Llamas por teléfono, te viene el robot, le pones, incorporas la bolsa de basura, se lo lleva, la deposita, vuelves a llamar y esto se han hecho pruebas durante dos meses un robot puesto y funcionando, sin parar, con coches, con gente, etc. Con lluvia no, pero el resto sí. Estos son robots TV Davo. Aquí veis al Davo y la TV, la TV está aquí. Estos son robots sociales. Este robot es un robot doméstico, es un proyecto europeo también que nosotros estuvimos trabajando en ellos para poner vasos, ya veréis algún vídeo de estos. Estos son robots de transporte y robots sanitarios que hacen, que transmiten, son robots que en este momento son teleoperados, sirven para llevar al médico, aunque el médico esté en su casa, lleva al médico hasta al enfermo. Y con una enfermera diagnostican la enfermedad y le ayudan para dar el tratamiento necesario. Esto se está haciendo actualmente, ya existe. Bueno, aquí estos son cosas, pruebas que hemos hecho y veréis algunos vídeos después en Barcelona. Unos en lo que llamamos Barcelona Robot Lab, ya veréis lo que es, y otro en el Paseo de San Juan en Barcelona. Que hicimos pruebas de robots con gente, guiando gente allá. Bueno, este es un ejemplo de pruebas que se han hecho con coches completamente robotizados. Estos son del 2007, son antiguos ya. Pero para que tengáis una idea de que este tipo de pruebas se les llama Urban Grand Challenge, para probar, compiten diferentes universidades desarrollando nuevos vehículos, y completamente autónomos, sin nadie. En un sitio controlado todavía, no está abierto. Este producto todavía no existe en el mercado, pero sí que existe en los laboratorios. Trabajamos en ellos y desarrollamos cosas de estas. Nosotros también tenemos en Barcelona, hemos estado trabajando sobre estos. Aquí veis otro tipo de los robots guiando por una carretera. Esto es en Zúrich, es un vehículo de los cuales en el proyecto URUS lo utilizamos. Este es, probablemente también lo habéis visto, robots de cuatro patas, simplemente para que sepáis que esto también se está desarrollando. No es comercial, todavía no puede ponerse. ¿Por qué? Tiene un gran consumo energético. Esto no está, todavía no está disponible, ni tiene un precio que se pueda hacer asequible. Pero la investigación ha avanzado mucho en este término. Y probablemente lo habéis visto muchas veces. A la derecha tenéis otro robot, es un robot que tenemos en el instituto, que es el Lauron, que hacemos estudios de experimentación de movimiento de los robots en zonas. Y estos son otro tipo de robots. Bueno, son robots, aquí veis un ejemplo de este tipo de robots, que aunque lo tires, él se vuelve a recuperar. Esto es, son robots, repito, son robots de investigación, todavía no son comerciales. Bueno, aquí, robots de servicio y de ocio, hay muchos tipos. Estos son vídeos que he escogido de hace bastantes años, y concretamente, parece uno desde 1999. Fijaros que hace bastantes años que ya tenemos tipos de robots de ese estilo. Son robots que, evidentemente, sirven para pequeñas demostraciones y nada más. El robot de violín, el robot de bailes, ahora hay unos muy sofisticados en este tipo. En servicio doméstico, este es un proyecto europeo también, que hicimos nosotros conjuntamente con la Universidad del Casrúe y otros centros. Lo que hace es, en este caso, es aprender una serie de objetos que después los cogerá y los pondrá en un lavaplatos. Y la experimentación era desarrollar un sistema cognitivo para que el robot aprendiera. Es decir, la persona que está enfrente le dice que coja uno de los objetos. El robot ya los ha aprendido previamente y ahora lo que hará es ir a coger alguno de estos, y el que le dice a la persona, y dárselo a la persona. Fijaros que estos tipos de robots, en los laboratorios actualmente estamos trabajando mucho en estos temas, en trabajos de manipulación, percepción y manipulación, entender cómo es la percepción humana y trasladarlo a los robots. Aquí veis un caso para abrir un lavaplatos y después de introducir un vaso en un sitio donde ya hay otros vasos. Ya fijáis que aquí hay muchos tipos de sensores, la mano tiene sensores, palpa la cerradura del lavaplatos para poderla abrir y después, a partir de aquí, irá colocando diferentes utensilios en el lavaplatos. Estos serían robots domésticos, en los cuales ellos no trabajarán de forma individual, sino que trabajarán utilizando información de cada uno de los utensilios que haya disponibles, querrá decir que los utensilios que tengamos probablemente tendrán algún tipo de sensor. Por ejemplo, los cuchillos, tenedores, tendrán algún tipo de sensor que le informará al robot de que aquel es un cuchillo o un tenedor. En un principio nosotros lo podríamos hacer por visión y reconociéndolo automáticamente, pero como todavía no lo tenemos bien desarrollado, tenemos que utilizar otros medios que sean más robustos para que esto se pueda trasladar después en productos comerciales. Aquí veis el caso de un robot, este es Helicop, que es un robot europeo, este es un robot japonés, este es el robot que han enviado, una versión de las que han enviado el espacio, y robots submonoides, tal vez este llama mucho la atención, este es el robot de Isiguro, es el robot gemelo que se comporta autónomamente, es decir, cuando le toca la persona, él dice, no, porque me molestas, no me hagas daño, pero él se gira y se desplaza. Después cuando habla, no, cuando habla hay alguien que está hablando a través de él, porque todavía este diálogo de forma que tenemos los humanos es muy complicado y todavía no hemos conseguido ponerse los robots. Pero esta es una versión, estas pruebas, cuando se hacen pruebas de este robot al lado de una persona, las personas llegan a pensar de qué es una persona el robot. Y son pruebas reales que se hacen en cafeterías, en diferentes sitios, se están haciendo estos experimentos para saber hasta qué punto admitimos a este tipo de robots o los rechazamos. Bueno, este es el proyecto URUS, el proyecto URUS es el que yo estuve coordinando, es un proyecto europeo en donde había 12 centros de investigación, bueno, 8 centros de investigación y 4 empresas, trabajando, y es, habla de robótica ubicua para entornos urbanos, ¿no? Y los objetivos, pues de este era desarrollar una arquitectura de robótica ubicua que después las empresas podrían utilizarlas para poner robots en zonas urbanas, ¿no? Y trabajamos sobre diferentes aspectos, no voy a mencionarlos, aquí están, y hicimos experimentos con guía y transporte de personas que veréis. Bueno, tal vez una cosa que sí que es importante destacar es que la robótica ubicua requiere robots, requiere personas, requiere sensores, cámaras de vídeo, sensores de ruido, sensores de temperatura, cualquier tipo de sensor, dispositivos que pueden ser un teléfono móvil, una PDA, lo que nosotros necesitemos para comunicarnos, y sistema de comunicaciones sin cables. Estos cuatro elementos son fundamentales para crear que los robots puedan estar en sociedad compartiendo con las personas, ayudándoles a hacer tareas. Pues esto es lo que estuvimos trabajando en este proyecto, en esto nos centramos, no únicamente en los robots, sino en su conjunto, en los diferentes elementos que hay. Hicimos experimentos en diferentes zonas de Barcelona, esto es Barcelona, aquí veis el ejemplo, y aquí veis, aquí está la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña, aquí hicimos pruebas en la UPC, en Gracia, en el distrito de Gracia, en la parte de aquí abajo, en la Ciudadela, hicimos experimentos en varios sitios. Esta es la zona que le llamamos Barcelona Robot Lab, que es un laboratorio permanente, que tiene 10.000 metros cuadrados, es de 100%, en medio de él está la Facultad de Informática, aquí son ovularios y estas son zonas de departamentos, y en estas zonas, al aire libre, mañana, noche, hacemos experimentos nosotros, cogemos los robots, los ponemos allá y hacemos experimentos con personas, no solamente los robots solos, sino con personas. Hemos puesto una serie de cámaras para hacer seguimiento de personas o vehículos, o lo que haya, mirar si hay obstáculos en medio de las zonas donde hay. Esta es una maqueta que tenemos en 3D para ver lo que está pasando, cuando los robots los tenemos situados, los localizamos en esta maqueta y sabemos dónde está en cada momento y podemos estudiar qué problemas tenemos, etc. Esos son robots que en este proyecto utilizamos, el TV, la TV, el DABO, unos robots plataformas y unos coches, coches que están completamente automatizados. Fijaros en este robot que tenéis aquí a la derecha, en la parte de arriba tiene un GPS, tiene cámaras estéreos que ven como nosotros, nosotros tenemos dos ojos, ¿y por qué tenemos dos ojos? Con un ojo ya nos sirve para identificar, reconocer, pero el segundo ojo nos sirve en un principio por si perdemos uno que tengamos otro. Esto es una primera cosa. Pero la segunda y más importante es que nos da profundidad. Podemos a partir de dos ojos extraer la profundidad, la distancia que estamos nosotros de cualquier objeto. Y esto lo necesitamos, es ley de vida, si no sabemos la distancia que hay, pues nos caeremos, tropezaremos, si un animal está al lado nos cazará, cualquier cosa de esas. Luego para nosotros es imprescindible tener dos ojos. Bien, tenemos una pantalla táctil, en la cual podemos dar información e intercambiar información, y los lásers de abajo son lásers de navegación, son telémetros láser que nos dan la distancia desde el robot a cualquier objeto, y nos permite que el robot se autolocalice en un mapa, que él mismo creará, y pueda navegar evitando obstáculos y evitando a las personas y yendo de un puesto hacia otro. Bueno, aquí tengo muchos vídeos, nada más veréis un trocito de algunos de ellos, porque no nos da tiempo de ver los que tenemos aquí, pero para que tengáis una idea, este es el mismo robot, hace un par de años, donde estamos haciendo pruebas de evitación de obstáculos. Cuando una persona se pone en medio, y él sabe que tiene que seguir un camino, pues trata de darle la vuelta. Y entonces tiene unos algoritmos que trata de darle en cualquier circunstancia. Si os fijáis, ahora está subiendo una rampa y se tira hacia adelante, porque este robot funciona con péndulo invertido, con lo cual, cuando sube una rampa, se tira adelante, igual que nos hacemos nosotros, y cuando bajamos, nos tiramos hacia atrás, para mantener el equilibrio. Pues este robot hace lo mismo. Bueno, este vídeo sigue mucho más. La arquitectura que nosotros desarrollamos, y es una arquitectura que actualmente ya estamos aplicando en diferentes proyectos, es que cada robot tenga su propia autonomía, pero se comuniquen entre ellos a través de sistemas inalámbricos, que puede ser Wi-Fi, puede ser Bluetooth, puede ser GSM 3G. Nosotros en este caso utilizamos estas, las tres, porque teníamos que hacer concurrencia entre ellas, porque cuando perdíamos una, recuperar otra. Aparte, teníamos una estación central, que en realidad lo único que hacía era tomar información de las cámaras, y esta la repartía a este centro, y esta se la enviaba a cada uno de los robots. Pero cada robot tenía que hacer una tarea. Es decir, por ejemplo, una persona llamaba por teléfono y decía, quiero que me vengas a buscar. ¿Qué robot venía a buscarle? Podía venir cualquier robot, pero en realidad venía el robot que tenía la funcionalidad de poder transportar a esa persona. Por ejemplo, si para llegar a la persona podía llegar un coche, venía el coche. Si no podía venir el coche, venía la TV o el DAVO, y lo llevaba a un sitio donde el coche lo podía recoger y llevarle a otro. Esta prueba la veréis después más tarde. Después, bueno, aquí tenemos todos los elementos que intervienen, y nosotros hicimos la arquitectura y el software para hacer esto posible. Aquí, por ejemplo, veis lo que os acabo de comentar, la parte de comunicaciones. ¿Qué diferentes tipos de comunicaciones tenemos para hacer esto viable? Pensad que, por ejemplo, la Wi-Fi actualmente es un mal sistema para sistemas móviles. El GSM no, el GSM sí que está pensado para la movilidad, pero el Wi-Fi no. Y aquí teníamos enormes problemas. Para que tengáis una idea, cuando nosotros mandábamos, cuando cambiamos de antena, tarda 20 segundos en asociar la siguiente antena. 20 segundos que está perdido. En realidad va autónomamente, no está perdido. Pero si quiere enviar información de su localización a los demás, no se la puede enviar durante estos 20 segundos. El GSM, por ejemplo, tarda menos de un segundo en cambiar de estación. Por ejemplo, localización y navegación. Esto es una cosa típica que los humanos hacemos constantemente. Nosotros vamos caminando y a medida que nos vamos caminando nos localizamos donde estamos. Y después, si tenemos que ir de un sitio a otro, sabemos qué camino tenemos que recorrer. Y hacemos nuestro plan. Pues esto es lo que teníamos que hacer aquí. Pues aquí veis este movimiento, pero tengo uno que tal vez se me ha hecho más bonito, que es este de aquí. Bien, este es uno que muestra los diferentes, los detalles técnicos de este robot cuando se mueve. Fijaros que este robot se está moviendo. Gracias. 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 A través de sensores que podemos ir colocando en un edificio, en una zona, y él, a partir de aquí, se autolocaliza. Hay cosas que tienen estos robots, que son la percepción cooperativa. Por ejemplo, si queremos hacer el seguimiento de una persona, podemos hacerlo a través de la información de los robots o a través de los sensores que hay en los entornos y combinar toda la información a la vez. Esto es una parte que podemos hacer. Y con ello, pues, podemos hacer seguimiento de personas. Aquí veréis un caso en el Barcelona Robot Lab de seguir, veis, aquí sigue y os muestra la trayectoria que sigue, identifica quién es cada uno. No identifica a la persona. Sabéis que aquí hay una persona que es la misma persona que después va a otra calle y gira por la otra calle. Y aquí podéis ver múltiples cámaras haciendo seguimiento de personas en el Barcelona Robot Lab con diferentes situaciones y en diferentes horas del día. No funcionan perfectamente. Son experimentos que hacemos que nos enseñan que vamos por buen camino, pero todavía para que sea suficientemente robusto y se pueda disponer de él en cualquier sitio, aún todavía falta trabajo. Pensar que todo esto son prototipos, no son un producto definitivo. Lo será de aquí a unos pocos años, pero todavía no lo es. Bueno, aquí es como fusionamos datos que vienen del robot o que vienen del entorno o que vienen de la red de sensores. Lo fusionamos todo para que el robot sepa en cada momento qué información tiene y cuál es la información que realmente es válida para cada momento. Bueno, una de las cosas importantes que habéis visto, este robot se tiene que navegar en una ciudad. Pero el punto es, ¿le damos el mapa o se lo construye él? Se lo construye él. En realidad, en este momento, el robot TV, por un lado se lo construye él y después lo tenemos que retocar un poco. No digo que lo construya completamente, pero casi completamente se lo construye él. ¿Y cómo se lo construye? Pues mira, si utilizamos estéreo, aquí veis un caso de cómo construye, va a construir... ¡Gracias! 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 Nosotros le podríamos darle el mapa directamente y ya estaría. Esta sería una posibilidad. Pero si no conoces el sitio, tienes que darle... Él se construirá el mapa. Esto es algo que los humanos hacemos continuamente. Nosotros vamos a un sitio nuevo, no sabemos nada y mientras caminamos por aquel sitio vamos recordando por dónde pasamos y después cuando volvemos por el sitio decimos, ¡Ah, mira! Estamos en este sitio y aquí al lado está la panadería y aquí al otro está el kiosco. Pues esto es lo que estamos haciendo que tengan los robots. Este es otro tipo de láser en el cual, si os fijáis, reconstruimos con el láser con mucho detalle todo su entorno. Esto lo hacemos a través de este tipo de robots. Bueno, al final lo que tenemos es lo que llamamos un mapa de transversibilidad por dónde puede pasar el robot y a qué velocidades y con qué seguridad puede pasar. Bueno, estas son pruebas que hicimos de robots. Este que veis aquí es a las 4 de la mañana cuando tenemos que hacer una demostración de un experimento. Ese es este robot que veis aquí, la TV. Este es el robot, el Smart Tech, que aquí cuando nos evaluaron el proyecto cogimos a los revisores y los metimos en el coche y que se fuera el coche solito sin que nadie lo condujera, lo cual ellos toman su propio riesgo, pero nosotros teníamos suficiente seguridad para que no pasara nada. Este es el guiado de personas. Esta demostración todavía no la hemos hecho completamente, no hemos hecho la prueba definitiva real porque para ello todavía estamos ajustando cosas en los robots, pero sí que lo hemos hecho simulado. Si os fijáis, si os fijáis, esto es la guía de un grupo de personas. Esto es, el que tenéis delante, ese es el líder que está guiando para ir a esta situación y los que tenemos detrás son robots que son como perros de pastoreo. ¿Sabéis que los perros de pastoreo llevan a las ovejas? Y cuando se escapa alguien los van a buscar. Pues nosotros seguimos la misma táctica. Este robot ha ido a buscar a estas personas porque se estaban marchando y les informan que por favor vayan otra vez al grupo y que vayan conjuntamente. Es lo que hacen los guías, de los turísticos o cuando llegamos, les pinchan un poco. Curiosamente, cuando yo presentaba esto en Japón, que he ido varias veces porque están construyendo en Osaka una ciudad robótica, esto les decían, oye, pues nosotros lo estamos haciendo constantemente. Si os habéis fijado, los japoneses siempre forman grupos, van todos muy juntitos. Nosotros aquí, los europeos, ya no somos tan así y menos los españoles, que siempre nos vamos de un sitio para otro. Pero bueno, pensar que esto es una tarea típica que se tiene que hacer en un entorno urbano, guía o acompañar a una persona. Es una cosa que habitualmente hacemos. Esto es una prueba en simulaciones, nosotros ya lo tenemos hecho en simulaciones y lo hemos experimentado con personas reales y hemos verificado que nuestro modelo funciona con personas reales. Lo que pasa es que no hemos puesto todavía los robots conjuntamente. Lo haremos seguramente a final de este año, haremos estos experimentos reales, pero comprobando lo que hacen las personas y uno haciendo de guía y otros de recuperación, lo que nos sale es que el modelo nos dice que funcionan igualmente. Bueno, aquí tenéis una de las demostraciones y esta es la última parte de la demostración que hicimos en el paseo de San Juan en Barcelona guiando a personas y bueno, pues aquí era en pleno Barcelona, evidentemente pusimos unas vallas porque el experimento lo hicimos para estar más seguros en una zona restringida, pero bueno, los robots en realidad la gente se pasaba por allá y movíamos como habéis visto moverse este de aquí y llevando a gente y una prueba que hicimos es acompañar a un niño. Yo ya me ponen el micrófono, alguien se quiere presentar voluntario y viene un niño. que tenemos, que estamos desarrollando. Ahora estamos experimentando con algo más. Ahora estamos jugando al pilla-pilla. Ahora queremos que un robot pille a un niño que se puede esconder. Entonces ahora estamos trabajando a diferentes niveles. El nivel propiamente de navegación, el nivel de que el robot tiene que buscar donde potencialmente está el niño oculto teniendo en cuenta que la base tiene que estar cerca de la base para ir tan rápido para replegarse. no lo va a coger sino se va a aproximar a una cierta distancia. El pilla-pilla es un comportamiento animal básico. Es en realidad el de depredador. El depredador hace esto. Y es un comportamiento que hacemos siempre nosotros. Continuamente jugamos a este juego en cualquiera de nuestros comportamientos cuando estamos hablando con gente, moviéndonos, buscando cosas. Ese es un juego que estamos jugando siempre. Bueno, pues ahora estamos trabajando en ello a diferentes niveles y evidentemente lo que estamos haciendo actualmente es trabajar basándonos en que el robot tiene que aprender de los demás. No lo programamos nosotros. Nosotros les damos una parte del modelo y el resto lo tiene que aprender él propiamente. Es todo lo que estamos montando ahora en robótica. Es decir, ahora nos estamos empezando a dejar la programación de las cosas y a hacer darle algoritmos para que aprendan solos. Pero evidentemente controlados. Porque no vamos a dejar que haga cualquier burrada. Ni lo de las películas de ciencia ficción. Eso está años luz de lo que tenemos actualmente. Pero sí que le estamos haciendo. Por ejemplo, este comportamiento que habéis visto de que navegue y aprende el mapa lo está aprendiendo por él solo. sin que nosotros lo demos. Ahora la interacción con la gente. Ahora estamos haciendo experimentos de interacción con personas y ver cómo se comporta la gente si lo admiten o no. Si actúa de forma que la gente espera que se mueva un robot y que acabe identificándole como algo amigable. Esa es una clave de nuestros puntos. Bueno, y nada más. Gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.